El Bayern de Múnich se convierte por quinta vez en campeón de la Champions League. El equipo bávaro ha superado al Borussia Dortmund por dos goles a uno en la final de Wembley en una final con sabor 100% germano. La alegría de los muniqueses en Londres era total como ha constatado nuestro enviado especial. Bayern Múnich fans. Este es Mark Davis. You and us. Han sido en total 150.000 alemanes los que han vibrado con el partido en Londres. Y en las calles de Múnich, los aficionados han explotado de júbilo por el título de su equipo el más rico de la Bundesliga y el tradicionalmente favorito de los aficionados del sur de Alemania. Los aficionados del norte se han quedado con las ganas esta vez. En Dortmund, caras largas para un partido que vieron muy igualado pero que se les escapó en el último suspiro con un gol de Robben. Decepción de los de Klopp, alegría de los de Genkes, satisfacción en general para el fútbol europeo por el espectáculo visto.